Música ¡Suscríbete! 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 I'm 13 years old I came off to New Zealand as I first set as Joel Lillitherton Our ship for Charlotte Jane has been sailing for 88 days and the captain said that the boat has been blown by south into the storm So cold Mi clothes are damp and they're continuous dry and rain How much further now The early settlers arrived y no es tan largo para la ciudad de Chanty Town o de la ciudad de Crabajero se transformó en una ciudad de thriving. Siendo productos de la tierra, como la tierra, flac y wheat, ha ayudado a la colonia a prosperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!